¡Hola mis amigos! ¡Quién les habla! ¡Saxoman! Hoy, 7 de julio, estoy pintando, mis amigos, ¿no? ¿Saben qué decían? Estoy empezando a dibujar con lápiz, punta bola, y ahora me he comprado mis marcadores de agua, ¿no? Voy a dibujar, mis amigos, porque hay que tener perseverancia, constancia y mucha paciencia. Tarda, pero llega. La práctica hace al maestro. A ver, mis amigos, a ver qué vamos a hacer. Eso. Eso es lo que vamos a hacer. 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 ¡Saxoman! ¡Brrr! 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 ¡Brrr!